Tamalito Tamalito volvió a sus andanzas. El adolescente de 15 años robó un micro en la estación de servicios de la terminal de ómnibus y salió a pasear, como ya lo hizo antes, en julio del año pasado, cuando se robó el colectivo del cantante Sergio Galleguillo. Esta vez, el pequeño conductor dio varias vueltas hasta que dejó el ómnibus y se fue. El adolescente tiene una obsesión con los ómnibus. Según su familia, su sueño es ser chofer de colectivo, pero la adicción lo lleva por mal camino. Yo le he hablado de una obsesión con él y le había hecho esta propuesta. Si a vos te gusta tanto el choferazo, yo voy a buscar una academia para que te enseñen a manejar, para que vos te recibas y quedes con la satisfacción. Si a vos te agrada tanto, entonces, pero deja, quédate aquí, quédate aquí con nosotros. Yo tengo al más grande, al hermano de él, al primero que ha tenido mi hija, lo tengo yo. Ya tiene 25 años, 25 años, pero él es trabajador, pero nosotros también lo hemos criado así. ¿Cómo se puede resolver lo de Alejandro? ¿Cómo cree usted? Miren, yo lo único, lo único que puedo, que yo, para mí, adentro, yo pienso que este chico, conforme a lo que yo escucho, que con la droga es difícil salir, es difícil salir. Entrar es fácil, pero salir es difícil. Yo lo compadezco. Aquí tengo muchos países de comercio, todos los chico ahí, en el hogar, ahí vienen a vender los tránsitos. Y yo muchas veces a los, a los, a los de la Comisaría de la Astenia, les he llamado al 911. ¿Sabe qué me han contestado? Ese es el caso federal. Entonces que ellos se lavan las manos. La Comisaría de la Astenia La Comisaría de la Astenia